Por ese lado, ¿no? El gran estratega de los juicios para personajes controvertidos políticos era y ha fallecido Jacques Verger, un famoso gran abogado comunista de madre vietnamita y padre francés, brillantísimo, y que escribió un libro que se llama La Estrategia Judicial. Y él dice que el político que está siendo juzgado por sus enemigos no puede aceptar la validez del juicio, ni meterse en la caja que sus enemigos le han preparado. Él defendió a Klaus Barbie en Lyon, un juicio importantísimo, al Carlos el Chacal, un terrorista de detalle internacional venezolano. Pero él cita un caso muy interesante, que es el caso de Dimitrov. Dimitrov era un comunista de alto nivel búlgaro y cuando se quema el Reichstag en Berlín, ya los nazis están en el poder, los nazis capturan a un montón de comunistas, los acusan de haber quedado el Reichstag y le ponen unos abogados de oficio. Dimitrov no acepta. Y entonces en las sesiones, todos los otros son defendidos por los abogados de oficio y Dimitrov acusa al régimen nazi de haber hecho un montaje, acusa a los jueces de ser serviles, dice que la ley no se aplica, que es una ley creada ad hoc para ese proceso y Berlín, que era el ministro del Interior, empieza a desesperarse porque todo esto rebota en el mundo entero. Finalmente, una noche, escucho unos pasos en la prisión, los sacan de noche de su celda y dicen, bueno, me van a meter un tiro en la nuca, en el patio de la cárcel. Nada. Lo arrastran los SS, lo tiran a la parte de atrás de un automóvil, piensa, me van a matar en el bosque. La ley de fuga. Nada. Se lo llevan a la frontera polaca, le dan una patada en el trasero y lo botan de Alemania. A todos los que tuvieron abogados de oficio, los ahorca. Los ahorcaron, ¿no? Sí. Ese es el ejemplo que Jacques Verger da en un libro magnífico. Cuando uno tiene la razón y están cometiendo injusticia con uno, lo que tiene que hacer es eso, es denunciar el escándalo y hacer ver políticamente la atrocidad que están cometiendo. El libro de Verger se llama La estrategia judicial. Denunciar la injusticia ante el mundo. Y traer cámaras internacionales para demostrar. Keiko ingresó a la injusticia.